A otro en vivo mis corazones, Dios me los bendiga a todos, muchas gracias por estar ahí, otra vez conmigo aquí en otro video, otra receta, así que vamos a hacer esa preparación porque la están pidiendo. Ya tengo videos en el canal de preparación de frijolitos para pupusas, pero han pedido que los hagamos en vivo, así que los vamos a hacer ahora en vivo para que usted pueda ver cómo va a utilizar, cómo va a moler los frijolitos, si en seco o los va a moler en la licuadora, como usted, lo que usted tenga o los va a llevar al molino o los va a moler en piedra. Yo me acuerdo que antes, cuando yo era una niña, los frijoles los molíamos en piedra, piedra, así que les tengo aquí frijoles, que hoy los cociné para hacerles este video, miren, este frijol puede usar usted el frijol que usted quiera usar, porque a veces a mí me han criticado y dicen, esos no son frijoles porque los frijoles son rojos, no son negros, porque yo uso frijoles negros, así que para todas esas controversias y malos entendidos, yo cocine frijol rojo, así que ahí tengo frijol rojo y tengo una cebolla mediana, ya cortadita, como ustedes pueden ver, una cebolla medianita, era así chiquita, completa la puse, y media libra de manteca de puerco, media libra o lo que sería 8 onzas, también puede utilizar 8 onzas de aceite, 8 onzas de manteca vegetal, 8 onzas de margarina, eso es lo que puede usar, puede usar lo que usted quiera, lo que usted está acostumbrado a usar, si a usted no le gusta utilizar manteca, use aceitito, así que yo sí tengo manteca de puerco, así estoy acostumbrada a freírlo siempre, y nos vamos a ir mis corazones, con el primer paso, no sin antes deseándole que Dios me lo bendiga, me lo guarde donde quiera que usted esté mis amores, gracias por estar ahí, que bendiga Dios sus familias, sus hogares, mis amores, su salida, su entrada, así que mamá Gloria está lista para leer sus comentarios, sus preguntas, todo lo bueno que ustedes me desean a mí, así que de antemano gracias y bienvenidos a los canales también, que van a estar con nosotros esta tarde, yo voy a ir a traer el procesador para moler los frijoles, porque se me olvidó traerlo de ahí de la esquina, y mamá Gloria va a comenzar, besitos, bueno, vos que goloso, saludos, saluditos, vos que goloso, Susana Rivera, saludos solicito señora Gloria, feliz día de Reyes, gracias, Susana, saluditos Susana, Susana Rivera, no se olviden de poner el like, el micrófono, ahí se previa la puse, Ya lo puse, y el micrófono ya está mis amores, se oye, se oye el micrófono, sí o no, Carmen Bernal, hola, saludos, buenas tardes, Carmen Bernal, saluditos, buenas tardes corazón, Lisette Aguilar, buenas tardes solecito, Lisette Olivieto, Lisette, Lisette, saludos y bendiciones corazón, Carolina Mejilla, how are you, hola, hola, Carolina, estamos bien, muy bien, gracias, Cristina, ya le dejo, ya le dejo mi like, estoy en el dentista, después veo el video, ya me van a anestesiar, Que todo le salga bien, Cristina, no tenga miedo de nada, oye, porque eso es de valientes mi corazón, es ir al dentista, hay mucha gente que no le gusta, vea, pero hay que ir, Esmeralda, muy buenas tardes, Buenas tardes, Esmeralda, Mónica Benavides, hola, hermosa, bendiciones, saludos a mi agloria, Mónica, saludos y bendiciones, voy a freír la cebolla, Julia Reina, hola Sol, mucho gusto, Justo, admiro como trabajas y cocinas, aprender contigo muchas recetas, Muchísimas gracias, gracias por esas palabras, que saben que es lo que me da eso a mi, Más motivación a seguir trabajando para ustedes, para traerles recetas, inventitos, Para que ustedes puedan, este, pues, hacer su día a día en sus casas, mis corazones, Poner un negocito, como quieran, Gilma Perlera, hola, como está, que está cocinando, llegando tarde, Gilma Perlera, vamos a hacer los frijoles para las pupusas, me los han pedido, miren, Y yo bien obediente, porque el voto de ustedes cuenta, su voz cuenta, mis corazones, ¿A ti con sol cocina y más? Dice Carolina Mejilla, que le gustan las pupusas, que quiere cuatro, por favor, Cuatro de frijol con queso, Maluluz, Buenas tardes, ayer me tuve que ir, pero regresé a la petición, tengan un bendecido día. Gracias, Maluluz, Maluluz Kitchen, claro que sí, ahí la mencionamos, ya al final, Maluluz. Vos qué boloso, aquí en Canarias le decimos, judías, tintas, qué ricas son. Ay, sí, son ricas, ahí he dejado un poquito para cenar, con sopita calientita, quesito, Tengo aguacates que me han regalado y que me han madurado ya, También, este, queso, crema, arrocito que hice ayer, Hay de todo, mis corazones, así es que miren, Habiendo frijolitos, quesito y tortillitas, ya la hicimos. Solecito, saludo, dice Libieta Aguilar, Hola, buenas tardes, aquí perecente, solecito, saludos a usted y a su mami. Libietita, saludos y bendiciones, corazón. Bloguera Sonsonateca, hola, mi hermosa amiga, solecito. Hola, hola, buenas tardes, saludos y buenas tardes. Un fuerte abrazo para usted y su bella mamá. Muchísimas gracias, bloguera Sonsonateca. Dice Maluluz, Saludos a todos los del chat. Gracias, Maluluz. Dice bloguera Sonsonateca que fue el live número 19. Live 19, muchísimas gracias, bloguera Sonsonateca, por ese live número 19. Y sí, van bien los live, hoy van bien. Miren, voy a dorar la cebollita, no a quemarla. Se ponga a quemar y se haga una gran humazón, porque cuando nos queman la cebolla, ya me ha pasado. Se nos quema aquí, se nos ahuma y la ropa nos queda olorosa a humo de cebolla quemada o cuando se nos queman los plátanos también. Así que yo voy a agregar aquí ahorita los trijoles. Si usted los va a moler en licuadora, le va a echar caldo, porque si no va a fundir la licuadora. Pero igual le va a dar más tiempo friéndolos, hasta que agarren el punto de frijolito duro para fucuzas. Porque cuando uno no tiene, pues yo ya también, ya a un tiempo yo los molí en licuadora, porque no tenía todavía un aparato para moler en seco. Así que yo lo voy a, usted si los va a moler en la licuadora, les va a echar caldo, más caldo de la sopa del frijol, para que se los muela bien la licuadora. Yo los voy a dejar aquí secos. ¿Tienen bien poquito caldo? En realidad casi no, casi no tienen. Miren, Jocelyn Merino, solecito, buenas tardes, aparecí, cuánto le extrañé. Ay, Jocelyn Merino. Tiene lunes, pero bien noche, y ya sabe que cuando uno viene de viaje, viene más cansada. Así es, Jocelyn. Y ordenar todo, pero ahorita hice el tiempo para verla. Muchísimas gracias, Jocelyn Merino, andaba de vacaciones, y yo le mandé un texto, porque ya la estaba extrañando a Jocelyn, porque yo tengo su número, y me dijo, ando de vacaciones en México. Así es que, Jocelyn, bienvenida nuevamente, corazón. Vos qué goloso, mi gente, dedito arriba, no se olviden, por favor. Qué bueno, vos qué goloso, muchísimas gracias por esa ayuda. Gilma Pellera, número 15, like. Like 15, Gilma. Muchísimas gracias. More like, more like, te manda cinco, ella. Gracias, Carolina Mejía, por esos cinco, like. Ruta Iraeta, feliz año, hermana. Dios le bendiga siempre. Rutita Iraeta, feliz año, corazón, que Dios me la bendiga. Miren la tineda, hola, solecito, qué rico frijolito, saluditos desde El Salvador. Saludo, bendiciones. Bendiciones, hasta El Salvador, miren estos frijolitos, miren, estos frijolitos con la cebolla, sí, ya la manteca o el aceite que usted va a usar, eso es opcional, al gusto suyo, al gusto millo. Si yo uso mantequita o aceite, le pongo la cebolla y ya la adoro, se la pongo aquí a moler y esos frijolitos van a quedar ricos. Mi mamá es testiga y yo, cuando hago mis frijolitos, para mis pupusas, siempre no dejo de ponerle la cebolla. Siempre compro cebollas, montones de cebollas, para tenerlas ahí, mis corazones, porque a ti el ajo y la cebolla se utilizan mucho. Mónica Benavides, sí se escucha muy bien. Qué bueno, Mónica Benavides, que se escucha muy bien. Dice Carolina Mejillas, sí, aquí estoy. Gracias, Carolina. Carmen Bernal, saludos desde Los Ángeles, California, Sol, Cocina y Más. Saludos a su amada mamá, Gloria. Bendiciones para ustedes y familia. Carmen Bernal, saluditos hasta Los Ángeles. Bueno, aquí estamos en Los Ángeles, Dios me la bendiga hoy. Ana Weber, hola Sol. Yo aquí viéndolas desde Queensland, Australia. Hasta Australia. Saluditos y bendiciones, Anita. Malulu Kitchen, yo ya dejé mi like a ustedes. Gracias, Malulu Kitchen. Albi Álvarez, saludos, solecitos desde Houston, Texas. Albi Álvarez, saluditos desde Houston. Sí. Dios me la guarde. Carmen Bernal, yo ya le di mi like. Gracias, Carmen. Y ustedes apoyemos a nuestra amiga Sol. Yo estaré entrando y dejando mi aportación. Muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga. Miren, quiero enseñarles cómo está allá la cebollita. Miren. Miren. Ya le apagué aquí para poderla sacar y meterla aquí a esta cuestión. No me quiero quemar. Todo hay que hacerlo con mucho, mucho cuidado, no a la carrera. Ajá. Carolina Mejilla. ¿Quién hace los tamales, Nate, los próximos, el próximo mes? Ah, por la vez. Ah, los, ajá. Pues al que le salga el, 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 el monito. Rosa Osorio, buenas tardes. Yo ya le di mi like. Rosita Osorio. Sí. Muchísimas gracias, Rosita Chula, por ese gran like. Loguera, Sonsonateca, amigos. Vamos dejando los likes, que son gratis. Así es, son gratis. María Avina, hola, buen día a todos. Ya llegué lista, aprendiendo de todo. Gracias, Marillita Avina. Bienvenida. Miren, aquí le estoy sacando. Ya el fuego lo he apagado, porque me voy a, pues, a poner a moler allí. Y voy, no quiero dejar que la manteca se me siga quemando. Dice Lidia Jalilar, en la oración de ahora, pidan por mi mamá, solecito, que se me ha puesto mal de salud. De veras, Lidia, tita. De aquello que usted tenía. Ay, vamos a pedir por su mamá ahora. Vamos a pedir, y si ustedes también tienen algún enfermito, un niño, una, la abuelita, la mamá. ¡A mi mamá! Hola, mi amor. Quien sea, mis amores, y ustedes creen que Dios los puede sanar, Dios va a orar, va a poner su mano sanadora. Porque si ustedes piden, es porque tienen fe en Dios. Miren. Vamos a moler, mis corazones. Fíjense que le voy a, tengo cuatro tazas de frijoles, cuatro tazas. Creo que le voy a poner otra más, porque veo que la mantequita como que me alcanza para otra tacita más. No quiero que me vaya a quedar demasiado, ah, mantequita. Sara Platero, solecito y mamá Gloria, muy buenas tardes. Sí, solecito. A mí me encanta la sopa de frijoles con chimol, aguacate y queso. Eso. Osorio, a una de mis niñas le gustan las pupusas de frijoles, le gusta licuado con crema y pan francés. Ay, a quien no le gusta, Rosita, sus niñas sí que tienen buen gusto. Vivo para orar, te digo para orar. Voy a licuar. Un poquito de caldito. Un poquito de caldito. Voy a removerle la orilla para ponérsela aquí al centro, porque a veces estos aparatitos ahí están manteniendo en la orilla el frijol entero y este, quiero que se vaya para en medio, para que me muela todo. No quiero que me quede nada sin moler. Un poquito de caldito. Un poquito de caldito. Ya mero, ya mero. Vivo para adorarte, dice hola. A las dos, que Dios la bendiga. Es un gusto estar en su canal. Espero que hayan tenido unas felices fiestas. Vivo para adorarte, claro que sí. Muchísimas gracias. Hemos pasado muy bien y estamos bien, corazón. Gracias. Blanca Reyes, disfruto su programa desde California. Muchísimas gracias, Blanquita Reyes. Voy a licuar. Denme un minutito más, mis amores. Blanca Reyes, disfruto suave. Isabel, ya llegó Isabelita. Chabelita, bendiciones. Vilma Patricia Pérez López, gracias por sus recetas. Súper buenas. Muchas gracias por las enseñanzas. Vilma Patricia, con mucho gusto, corazón. Samuel Emus, hola, mis solecitos. Viendo comerciales y dando mi like. Saluditos a todo el chat desde Garden, California. Bendiciones. ¿Desde Bell Gardens? No, desde Gardena. ¿Gardina? Saluditos a Samuel Emus. Hasta allá, Gardena. Algo lejitos a Samuel Emus. A mí me gustan muchísimo los frijolitos con mucha cebolla. Con cebollita, Isabel. Ay, quedan con un olor, un sabor tan rico. Con francés, con tortillita tostadita. Quesito. Bueno, hoy sí. A ponerlos aquí. Hay que tener cuidado, no dejar prendido la cacerola aquí. Blanca Reyes, yo tengo una cuñada que se llama Ruth Airaeta. ¿Será la misma que saludo antes? Ah, ¿quién sabe, corazón? Tal vez son las mismas. Bueno, Malulú Kichen. Saludos desde Las Vegas. ¡Malulú! ¡Hasta Las Vegas! ¡Un saludote! Miriam Landa Verde, ricos frijolitos, amigas. Ay, Miriam Landa Verde, estos frijolitos van a quedar bien, bien, este, como deben de ser. Nada de resecos, porque miren, las pupusas son grasositas. Las pupusas no son secos, el frijol, que no tenga sabor. Si va a comer una pupusita de frijol con queso, tiene que tener... Ahí están las galletas, mamá. Sí. Tiene que tener saborcito rico, los frijoles. Es más, vamos a hacer una, ahí saqué un poquito de queso. Saqué un poquito de queso, en lo que se están friendo los frijoles. Vamos a preparar el quesito y la masa. Vamos a amasar el queso y vamos a amasar un poquito de masa también, para que ustedes vean que sí, los frijolitos, la condición. ¿Cómo se los voy a dejar? Así debe de ser, para que nos queden unas ricas y deliciosas pupusas. Voy a prender el fuego. Rosa Osorio, están muy buenas las guarachas. Muchas gracias, Diosito la bendiga y a ustedes a su familia. Ay, Rosita Osorio, qué bueno que les han gustado las guarachitas. Miriam Landa Verde, ya deje mi like. Saludos, solecito y a su madrecita. Gracias, Miriam Landa Verde. Tolentina y Tolentino, qué bueno que nos enseñe a hacer lo más básico para hacer pupusas, porque a mí, ni de eso me sale bien. Ay, Tolentina y Tolentino, de veras, pero hoy la van a salir. Mire, tiene que, este frijol tiene que agarrar toda esa manteca. Se le va a integrar bien y en lo que lo estamos friendo, friendo, friendo. Ya he oído hablar ustedes de frijoles volteados. Que vos no le haces hacer la cacerola y plumca el pegoste de frijol bien refrito. Es porque lleva mucha grasita. Así es que esto no es para dietas, mis corazones. Así es que esto es para darse un gustazo nada más. Bloguera Sonsonateca. Amigos, que no se les olvide dejar sus likes, son gratis. Bloguera Sonsonateca. Muchísimas gracias. Dice Malulú Kitchen. Yo soy mexicana y también sé hacer pupusas. ¿De veras, Malulú? Eso está bien, ¿eh? Alta Gracia Rodríguez. Ricos frijoles. Ricos estos frijolitos. Muy deliciosos. Dinora Núñez. Hola, República Dominicana. Dinora. Sí. Saludo hasta República Dominicana, Dinora. Miren, aquí los voy a remover, remover, remover. Que se integre bien el frijol con la manteca. O con el aceite que usted va a usar. Porque eso depende del gusto. El frijol va a quedar aguadito ahorita. Porque le puse caldito para que él diera vuelta ahí eso. Pero este, como le voy a dar aquí el tiempo hasta que el frijol esté listo para... Miren cómo está. Hasta que el frijolito esté listo para la pupusa. Ahí lo voy a dejar y lo voy a estar. Mueve, que mueve, que mueve. Por eso a mí me encanta este caserolón que me regaló Marcelita. Este caserolón está pero bonito para hacer macarrones, para hacer frijoles fritos, para hacer varias cosas. Dice Dinora Núñez, muy rico se ve todo. Dinora Núñez, eso está rico. De verdad, son sonatecas. Esas pupusas quedarán deliciosas. Así es, bloguera. Ana Bárbara, qué bueno que están haciendo pupusas de frijol. Ahora es Día Nacional del Frijol. ¿A de veras? No sabía. Miren, vea, pues entonces por el día... No, mentira, yo no sabía. Qué bueno saber. Ajá. Voy a abrir aquí porque como... Miren mis corazones, he estado horneando. Se me ha encerrado el calorcito en la cocina. Afuera está fresco, bien fresquecito. Hay sol. Pero voy a abrir aquí para que... Este, siento calor. Solicita también dejándole saber que incluya a mi mamá Rosa Lilian Santos en sus oraciones, ya que le acaban de encontrar un tumor en el hígado. De veras, anote ahí el nombre. Claro que sí, corazón, con mucho gusto. Se llama. Ya sudé porque tengo el aro aquí prendido. Está horneando aquí el horno. No está caliente el ambiente, calientito. Yo tengo cerrado, ¿saben por qué? Porque el sol está pegando de frente y a veces ustedes dicen que está opaco, ¿eh? Se mira opaco por el reflejo del sol. Pero abrí un poquito ahí la ventana. La abrí para que entre un poquito de aire. Me voy a lavar las manitas, mi amor. ¿Cómo se llama Liliette? La mamá de Liliette es doña Chayito. Y la otra muchacha. Sí, la maya. Ok, pero el nombre de la mamá. No, el nombre de la mamá es lo que vamos a anotar porque es el que se va a orar. Si yo no lo llamo en Santos. Ok. Miren, aquí tengo el queso. Lo saqué temprano de la refri. El queso mozzarella es el único que tengo ya ahí. Y lo puse ahí en el plato. Ahí lo puse en la ventana porque estaba dando como el calorcito del sol. Y está, este, de amasar bien, bien. Recordemos que para hacer pupusas tiene que estar el queso, el frijol y el chicharrón de la misma condición, este, suave. No que el queso esté duro, el frijol aguado, el chicharrón medio duro. No, los tres cosas. Y la masa también son cuatro cosas. Si usted va a hacer pupusitas revueltas, que tienen que estar del mismo, al tocarlos, el mismo tacto todos. Suaves. Dice Rosa Osorio, los frijolos fritos con tortilla de arroz. Ay, Rosita, Osorio, ojo no es idea. Por eso es que, miren, Rosita, una en la cocina anda inventando. Es que, miren, la cocina es algo que usted se mete y no tiene fin. Eso es extenso. Eso es de inventar, de hacer, este, la mente, pues, que se luzca ahí, vea, dándonos ideas y haciéndolas nosotros. Dice Carolina de Lía, qué rico, nunca me había ocurrido hacerlos en el procesador, siempre los hacía en el ecuador. ¿De veras, Carolina? No, a ver. Manuel Bernal, ya me imagino el otro tan rico que ha de tener en su cocina. El olor tan rico que ha de tener en su cocina. Buen provecho. Rico, africano. ¿Saben qué me dieron ganas? No he almorzado, mis corazones, solo he desayunado. Esas pupusas le quedarán súper deliciosas. Deliciosas. Saben que tengo ganas ahorita de agarrar un poquito de frijol con una tortilla bien tostada y comérmelo porque tengo hambre. Alma Torres. Pero no lo voy a hacer porque voy a hacer pupusa. Hola, llegué a tiempo, dice Alma Torres. Alma Torres, llegó a tiempo, claro que sí. Carolina Mejía, me gusta su cocina, nuestra cocina, siempre mirándola. Gracias, Carolina Mejía. Y Nora Núñez, saludos desde Punta Cana, República Dominicana. Ay, hasta Punta Cana, saluditos. Gracias, Lucía. Los ricoles son muy ricos con cebolla. Ay, sí. Malulú Kitchens, solecito, es una bendición que tenga su mamá y con usted. Así es, Malulú. Yo no la tengo desde 11 años. Dios la bendiga. De veras, Malulú, ya no la tiene, bueno, pues, lo sentimos mucho, corazón. Sí, mi mamá, aquí está. Mire, gracias a Dios, hasta que Dios, diga, vea, porque Dios me tenga. Hasta que Dios la tenga, dice mi mamá. Fabiola Monzón, ya me dio hambre y estoy en el trabajo. Ay, Fabiolita chula. Le dio hambre, hasta ahí en Honduras sintió el olorazo a frijolitos con cebolla, Fabiolita. Delicioso, mi niña. Muchísimas gracias por estar ahí. Dice Samuel Emu, se me antojan unas pepas, por favor, para cenar. Ay, Samuel Emu. Ay, ay, ay. Abigail Dill, buenas tardes, solecito, mamá Gloria, a todos aquí presentes. Dios le bendiga grandemente. Abigail Dill, muchísimas gracias, bendiciones. Malulú Kitchens, bienvenida hermosa, le dice a la mano. Este, vamos a preparar, mis corazones, la masa. Voy a, voy a lavarme aquí y a traer agüita para la masa. Leti, ya mire. Hola, solecísima, mamá Gloria, ya vine dando mi like. Son buenas las pupusas, bendiciones. Leti, son buenas las pupusas, Leti. Bendiciones, bienvenida. Voy a poner una, una, dos de agua, dos y media. Dos y media. Adriana Alfaro, saludos, muchas bendiciones. Mándeme una pupusa para Kansas. Adriana Alfaro, ¿quiere pupusitas hasta Kansas? Con gusto, gelataría, corazón, pero cómo, mire, le van a choquear en el camino. Voy a traer la masa. Tengo masa aquí abierta. Abigail Dil, yo voy a preparar tu receta de arroz con pollo, sobrecito, gracias. Después te mando la fotografía. Me la manda, claro que sí. María Vina, hay que, hay sí, qué gustazo de, te dan con ese, con eso. Yo pagué caro comer de todo para el nuevo año. Hice sopa de pata y comí pan súper rico. ¿Una? Yo no pude comer gluten, disfruten y ahora estoy recuperando. Ay, 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 María Vina, eso. María Vina. Bueno, si es que cuando una vez se da muchos gustazos de los que son así como estos, es peligroso también, hay que cuidarnos, pero hay que comer con siete. Yo no me voy a comer, yo no me como las pupusas hasta quedar, no. Me como dos, si tengo bastante hambre o me como una. Mi mamá, ¿me come una? Una. Así que hay que hacer así también. Y no todos los días, no seguido, de vez en cuando. Tres tazas de harina, dos y media tazas de agua. Tengo limpiecita las manitas, voy a darle otra, otra movidita antes de amasar la masa, el frijol. Dice Claudia Cuevas, buenos días, Solestito. Buenos días, Claudia. ¿A dónde está usted? María Vina, yo invento y cocino para todos. Me gusta verlos disfrutar aunque yo no coma. Es cierto, María Vina, qué bueno, me alegra. Porque mire, uno es así cuando le gusta cocinar. A mí me encanta cocinar y que todos coman. Bueno, yo, vean, yo sí como. Que vengan mis hijas, mis nietas, mi familia y verlos a todos sentados de lo que yo les estoy cocinando. Me alegra mucho eso. Así es que, comparto eso con usted. Noemí Palacio, solo a Solestito, saludos para toda la familia. Noemí Palacio, saludos y bendiciones. Dice Carolina Mejía, more life. Gracias, Carolina. Bloguera Sonsonateca, sale buena esa harina, Solestito, para hacer... Buenísima, sale. Buenísima. A mí, desde Carlita, Carla. Carla, Carla, Carlita, ¿qué man? Carla. Morán. Carlita Morán. Me la... Me dijo de esta masa. No, hombre, yo me fui a comprar y ese día traje una para probarla. Porque yo dije, si no me gusta, no gasto mucho. Me encantó. Ya, solo que no tenga aquí, no pueda ir hasta allá al Walmart. Compro aquí en la esquina la masa que usted ya sabe, yo también. Claudia Cuevas, su receta de semita le encanta a toda mi familia. Me la pidieron para un cumpleaños, gracias. Qué bueno, Claudia Cuevas. Dina Lemo, bendiciones, feliz año y saludos. Saluditos, Dina Lemo, bendiciones. Bloguera Sonsonateca, vamos, amigos, que no se les olvide dejar sus likes. Bloguera Sonsonateca, muchísimas gracias. Hasta gracias, Rodríguez. Y vamos a hacer pupusas. Vamos a hacer unas dos, aunque sea, para allá cuando esté el frijol. Porque yo lo que quiero es que ustedes vean cómo está la condición, cómo es que quede el frijolito. Bueno, Gil Macerlera, ahora no cociné un rico, ahora yo cociné un rico pozolito, ya, que aquí en Arkansas está frío. Y también hice la receta del budín. ¡Ay, qué rico budín! El pozolito, a mí me encanta el pozolito verde, el pozolito rojo también. Es muy delicioso. Dice Maloluz Kitchen que está escuchando y comiendo. ¿De veras, Maloluz? ¡Qué bueno! ¡Feliz provecho, corazón! Miren, la masita hay que amasarla bien, oye. Porque la masita hay unos granulitos que quedan ahí secos y hay que ver que esta masa, esta masa quede bien, bien amasada. De ahí también depende que nuestras pupusitas... Mami. ¿Qué, mi amor? Mami. Que nuestras pupusitas, nuestras tortillitas nos queden suaves, manejables, porque si solo medio la desago y me quedan los bultos secos de harina, no me va a quedar rica, va a quedar pieza. Así que a mí me gusta siempre amasarla bien, porque yo he aprendido que en el amasado, ya sea del pan o de la masa, está lo bueno de nuestras comidas. Dice Blanca Reyes, disculpa, me perdí la marca, la masa que compró en Goldman. Sí. Hasta gracias, Rodríguez, me gustaría de frijol con queso. De maíz, mire, corazón. Tengan cuidado porque la misma bolsa, igualita, dice también harina de trigo. Hay de trigo y hay de maíz, y es igualita la bolsa. Así que tengan mucho cuidado al escoger su harina. Si quieren de maíz, no vayan a traer harina de... para hacer pan. Tienen también harina para hacer tortillas de... tortillas de harina. También está la harina ahí. Dice Isabel de Lemus, esas pupusas de solecito son de lo mejor. A mí me encantan, las extraño muchísimo. Ay, Isabelita. Yo hago, pero no... pero me encanta el sazón de sol. Gracias, Chabelita. Es que miren, cuando la Chabelita estaba aquí conmigo, esos días que vino, seguidito le decía, ¿quieres pupusas? Al desayuno me decía, sí. ¿A la cena? Sí. Así que la mandé bien comidita con pupusitas a la Chabelita para El Salvador. Bueno, ya está aquí casi, casi el frijolito. Malulú Pichén, el pozole blanco también está deliciosa. Así es, Malulú. Yo lo comí en México, el pozole blanco. Yo dije, pozole blanco, no he mirado. Pero cuando le puse la salsita que tenían ahí y le di color al pozoleito, no, hombre, eso estaba pero muy rico. Alta Gracia Rodríguez, ahí anda el muñecazo. Allá anda, Alta Gracia. Rafael Villa te manda siete likes. Rafael Villa, muchísimas gracias por esos likes. Dice Blanca Reyes, gracias, la probaré, dice. Sí, pruébenla, está rica. Miren, aquí hemos comparado hasta mi esposo, que ya ven que los hombres dicen, ah, los hombres ni opinan, se comen todo. Me dijo que estaban las tortillas más blanditas y más blancas. Así es que, parece, pareciera que no se fijan, pero se fijan. Ahí estoy ya, miren. Ya este, ya no lo voy a dejar así mucho porque ya se secó lo que tenía de líquido que les puse, ya se secó. Ya el frijol ya se está volteando aquí bien. Muy bonito. Miren. Miren cómo está ya, ya se hace el pegostillo. Fíjense que yo me acuerdo que cuando yo era una, una muchacha, una, una niña, una cipota, una bicha, mi abuelita hacía frijoles en la piedra y los freía, pero ella no les, no les molía la cebolla. Los freía con la, sofreía un poco la cebolla, pedazotes de cebolla, echaba los frijoles y nos salían en las pupusas los pedazotes de cebolla. Bien rica la sentía yo, pero deliciosa. No crean que pupusitas como las que uno hace así pequeñas, así eran mis, de pueblos, tamañas pupusotas, con maíz recién molidito ahí en el molino. Nos alegrábamos mucho cuando decía, hoy les voy a hacer pupusas de frijol, de frijolito. También les picaba hierbabuena, que ricas las pupusas. Yo las tengo todavía, el sabor, en el pensamiento, imagínense, porque usted puede pensar y sentir ese sabor, mis corazones. Así que yo de eso no me olvido, de esas pupusitas que eran tan deliciosas. Yo por eso a mis frijoles yo les pongo la cebolla. Porque sé que eso, le va a dar ese gran saborazo. Miren cómo está ahí el frijolito, miren. Miren. Ya está. Y dejo lo que se enfríe y ya está listo. Ya está, bien. Para ponerle. Ahí viene a aislar que te quedará riquísimo. Ay, Levietita, esto va a quedar bueno, mi corazón. Cinco tazas. Cinco tazas de frijol y cuatro onzas de manteca de puerco, manteca vegetal o cuatro onzas de aceite. Lo que ustedes quieran. Dice Levieta Aguilar, eso quedará riquísimo. Así es. Malulú Kichen dice, muy bien hidratada la masa. Sí. Casa de provisión. Bueno, ya estamos aquí. Dios les bendiga a indígenas. Indígenas o mayas las hacían solo de frijoles. Las indígenas y mayas. Ajá. Sí, este... En la casa, casa de provisión, cuando éramos unas niñas, porque ella es mi prima, mi corazón, en casa de provisión. Se criaron juntas. Nos criamos juntas allí. Y nos daban estas pupusitas ricas con frijoles, así, con los pedazos de cebolla adentro, la pupusita. Y este... Hierbabuena. Muy buena. Son hambre que nos daban, mis corazones. Sonia Rivera. Ya está eso. Sonia Rivera. Viendo cómo hace esas ricas pupusas. Saludos, feliz año de... Sonia Rivera. Hasta el Salvador. Vamos a ver si les puedo voltear así como... Como este... Se hacen los frijoles volteados, mis amores. Teresa Martínez. Ya no me cae aquí. Me queda. Saludos, solicito hermosa. ¿Quién es? Teresa Martínez, bien. Bendiciones para usted y su mamá, hermosa. Bendiciones. Teresa, saludos y bendiciones. Dice Casa de Provisiones que ya te dio tu lai. Gracias, Casa de Provisiones. Como no soy chef, experto, ni experta, entonces, esto casi no lo puedo. Soy miedosa también, para las quemadas. Pero miren, ahí lo volteé. Ahí están. Volteaditos. Listos para echarle a la pupusa. Lo que voy a hacer ahorita es, aquí donde tenía la manteca, voy a sacar un poquito. Aparte. Los brazos sonatecas. Hola, Sonia Rivera. Saludos y bendiciones. Está nuestro bello El Salvador. Mucho gusto. Mira. Mayra. Mayra. Roxana Rivera. Saludos, Teresa Martínez. Bendiciones. Saluditos. Está bien que se salude. Salúdense. Esos frijolitos están quedando deliciosos, solicito. Ni los he probado, fíjense. Lenny Corea. Buenas tardes, saludos. Hice los pasteles de masa, me quedaron buenos. Gracias por compartir sus comentarios. Ay, Lenny Corea. Esos pastelitos le gustaron a todos aquí, mi corazón. Flor Guardado. Dios la bendiga a mis bellas hermanitas, mamá. Lola y solecito. Rico están. Bendiciones para todo el grupo. Florcita Guardado. Muchísimas gracias. Malurú Kitsch. Malurú Kitsch. En esos frijolitos con unos totopos y queso. Oh, my God. Dice. Ay, tengo totopos. Rosa Osorio. Quedan buenos solo de frijoles y ponerles hierbabuena. Sí. Así los hacía mi abuela. Con hierbabuena picadita y cebolla. Cebolla. Bastante cebolla. Malurú Kitsch. El Flor Guardado. Amén. Casa de Provisiones. Yo tiraba la cebolla. Totopos. Tiraba la cebolla. No, hombre. Que lo bueno que está tirando. Casa de Provisiones. Vamos a la disemisión. Tiraba la cebolla. Ah, en la cuposa. A poco no le gusta la cebolla. A mí me encanta. Yo me la comía. Yo me acuerdo. Dice Malurú Kitsch. En esos frijoles nosotros les decimos frijoles chinitos. ¿Cómo? Frijoles chinitos. Chinitos. Están bien colochitos. Bien fritos. Cañas, feliz tarde, bendiciones que preparamos ahorita en el sol. Sí, cañas. Estamos preparando. Miren, esto parece una carita. Miren. Con naricita y el cerebro ahí atrás. ¿Ya? Sí, miren. Ahí se lo... Ahí, véanlo, ve. Sí, hombre. Sí, hombre. Quiero ver si todos son así. ¿Será un molde de eso? Fíjense que es un molde, miren. Tiene el sol igual, ¿eh? Sí. Ah, miren. Bueno, vamos a comer una cabecita. Con un poquito de frijolito. Ya tengo listo la masa, el frijol y el quesito. Ya le dije que te estás preparando a las... A las lis, ¿verdad? A las lis, cañas. Sí. Lis, cañas. Frijoles para pupusas. Bien, bien refritito. Mamá, yo... Samu. ¿Qué fue? No, Samu. Te va a morder el perro. Mira, mamá. Ahorita vamos a comenzar. Voy a lavar la mano, que la ando toda llena de tostada de masa. Un poquito así. De grosa. De grosa, ¿eh? Sonia Rivera, venga a hacer aquí estas pupusas en El Salvador. Aquí está bello nuestro jugacito. Está bonito El Salvador. Yo fui en junio. Estaba bonito. Me encantó El Salvador. Primero Dios, vamos a ir. Mmm. Dije, lo he guardado, que sí, es una cabecita con cara. Ajá. Cabecita. Cabecita. Ay, no, más antojo, dice. Y ahora es un sonateca. Yo quiero seis pupusas, mi hermosa, un sonatecito. Tres para mí, tres para mi esposo. Ajá. Sonia Rivera, bendiciones. Con gusto, con gusto de la tostada. Voy a llevar agua para la mano. Fíjense que, está rico hasta tostada. De eso no había comido, estaba sellada la bolsa. Me lo han regalado también. Se lo regalaron. Dile, Alicia, no te comas los brijoles que no quedaran para las pupusas. Ay, tengo más en la cacerola. María viene, ay, sí, me quedan a mí. Ay, así me quedan a mí. Y con pan francés y queso, qué ricura y qué fortuna. Ay, sí. Qué tortura. Tortura, ¿verdad? Porque hay que estar comiendo esos sabores que uno... Una mezclita de sabores deliciosos. Ya ve que, este, siempre uno usa así. Yo uso aceite nada más para untarle la pupusa y ponerla. Ahí, ahí ya no le chorreo aceite. Y también, pues, lo tradicional de las puseras salvadoreñas, punta de comal de aceite o de manteca. Ya está frío el frijolito. Está tibiacito ya. Ya se puede tocar. Ya guardado, qué ricura. Vamos a engordar. Florcita guardado. Vamos a engordar. María viene, ay, que sí, quedan a mí con pan francés y con queso, qué ricura. Qué rico. Marta Lilian, hola muchachas. Saludos desde Canadá. Marta Lilian, hola, hola muchachona. Saludos hasta Canadá. Miren, aquí estoy amasando el quesito. Este quesito, fíjense que casi el mozarella no me gusta mucho. Porque lo siento muy reseco. Cocinando con Eli, ¿cómo están? Par de chuladas. Yo aquí terminando un video ya le di mi like. Ay, Eli, Eli. Chula, mi Eli. Muchísimas gracias por ese gran piropo. Aquí estamos, miren, trabajando, gracias a Dios. Aquí trayendo la delicia de nuestro lindo El Salvador. Bienvenida, Eli. Bueno, mis corazones, vamos a comenzar. Voy a limpiar el comalito, como toda pupucera salvadoreña, poniéndole aceite. Bueno. Dice la casa de provisión que igual que te pulen para voltear. Es cierto, es cierto, casa de provisión. Tenemos la masita. Vamos a hacerle un hueco. Sonia Rivera, me encantan, me encantan cómo cocina. Siempre las sigo para aprender más, ya que me gusta cocinar. Sonia Rivera. Muchísimas gracias, Sonia. Aquí estamos para servirle. Pongámosle frijol. Frijol. Pongámosle queso. Poner otro poquito de frijol. El comalito está caliente. Ya le voy a bajar a medio porque ya aquí todo lo prendí. Bueno, ya que la tenemos así, la pupucita, como un guacalito, miren. Apretadita. Nada de salirse aquí y todo. Vamos a ir con esta mano apretando, recogiéndola. Con este dedo, recogiendo esto, miren. Miren. Carolina Mejía, Yumi. Miren, Carolina Mejía. Ahí va el chipustillo, miren. Lo vamos a quitar. Porque si le dejamos ese chipustillo, pegostillo o pedacito de masa, cuando le hagamos así, se le va a meter adentro. Y nos va a quedar una pupusa muy masuda, dice la gente ahí en El Salvador. Tiene mucha masa, dicen, esa tortilla, esa pupusa. Así es que a ella le gusta más que le salga lo de adentro de la pupusa que la masa. Y yo creo que todos vamos así. Ya que la tengo adentro, miren. Tengo adentro todo ya. Bloguera Sonsonateca, qué bonito mandil, mis orecillos. Bloguera Sonsonateca, sí, mi corazón. Miren, tengo varios mandiles de estos. Tengo dos pareciditos a este que me los dio Eli, cocinando con Eli. Me los dio cuando yo fui al Salvador. Pero ahora vinieron unos solecitos de El Salvador y me trajeron cuatro de estos. Este es uno, lo ando estrenando hoy. Otro con orillita roja, otro con orillita anaranjada y dos con orillita roja. Así es que me dijeron, uno para cada día. Tengo tantos de lanzas. No, 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 no. Mami. Miren, le voy a hacer pupusa, ¿vi? Pupusa. Ajá, ya va a estar, vaya para allá. Miren mi corazón, ahí está ya. Este niño se tapa los oídos y empieza a gritar. A ver qué siente. Voy a hacer lo mismo yo a ver. A mi hijo le encantan las pupusas, por él aprendí a hacerlas. ¿De veras, Maloluz? Es que a los muchachos jóvenes, niños y todo, les encanta. Dice, a ver, le hemos buscado casa de provisión, pero no me sale otro canal. Ahorita te voy a mandar el link, porque como ella solo tiene un video, no aparece, en realidad no aparece, al buscarlo así. Pero te voy a mandar el link para que puedas, este, puedas buscarlo. Casa de provisión, rica la pupusa, si no aburre, lo malo es que engorda. Eso. O está allá, lo sé. La pupusa no engorda, corazón, uno es el que engorda. La pupusa es pupusa siempre. Pero al comer mucho, nos engorda. Dice, casa de provisión bella, está esa lavachita, dice. Sí, casa de provisión, mía. Bloguera Sonzonateca, solecito, yo le quiero aclarar que actualmente vivo en Estados Unidos, en Arizona, pero primero Dios, este año nos vamos con mi esposo a El Salvador y subiré muchos videos turísticos y variedad de videos. Bloguera Sonzonateca, yo pensé que aquí estaba, bloguera Sonzonateca. Está en Arizona, aquí a siete horas, siete, ocho horas. Sonia Rivera, qué bello niño, pero muy travieso, travieso, Sonia. Dice, bloguera Salvador, Sonzonateca que va a subir variedad de videos de todo El Salvador. De todo El Salvador. Sí, está bien. Ya tomaron su decisión, mis corazones, esa es decisión personal de ustedes, que se van a ir. Así es que que Dios los bendiga también. Frijolito, quesito. Sonia Rivera, las pupusas no engordan, uno engorda. Sí, Sonia. Ah, el chipustillo, acuérdense de que estaba el chipustillo, o pegostito, o pedacito de masa, como ustedes me entiendan. Allá en El Salvador le decimos el chipustillo, el pegoste, el pegostito. Así es que por eso yo le digo así. Ah, ya le voy a enseñar eso y va a hacer. Si no puede hacer esto. Con estos, la va adelgazando con estos, que la va apretando. Y con este le va dando la forma redonda. Miren, así ven, la forma redonda, con este, con este. Y con este la va haciendo, yo le puedo estar aquí hasta que quede, ya van a ver, miren. Puede estar aquí apretando, 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 hasta ponerla ya en la plancha, sin necesidad de estarle dando tanto. La puedo hacer delgadita, miren. Abigail, les agradezco a todas las personas de este canal por haber orado por Brenda, que duro mucho tiempo en el hospital a causa del bicho que anda dando. Y ya salió, bendito sea mi padre. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Muchísimas gracias por Brenda, que ya salió del hospital. Dice, qué bueno que pues, hay personas que van al hospital y ya no regresan mis corazones. Así es que, pero qué bueno que Brenda sí regresó para darle gracias a Dios. Rosario Cisneros, qué ricas, y a mí me quedan, quedan de un lado gruesas y le quito también el chipustillo, como hago. Miren, ahorita vamos a hacer otra. Por si usted no puede hacer eso que le digo, de estar haciéndole así. Mucho le aplasté, miren, ahí me quedó más grande que las otras. Más grande me quedó. Vamos a hacer cuatro pupusas, para enseñarles un cuatro. Sí, porque ya van a las horas. Ponerle trícolito. Casa de provisión y la tía alta, dice, ya salió la tía alta por ahí. Ahí anda la tía alta. Se pasa que se va para la iglesia y está arreglando. El chipustillo lo quitamos. Dice bloguera Sonson Azteca que a su esposo ya le llevó el tiempo de retirarse, mi solecito. Y pues, él eligió comprar casa en El Salvador. Y pues, nos vamos del todo. Pero estaremos viajando acá en los Estados Unidos. Qué bueno, qué bueno. Lo que usted quería hacer, mamá. Mi mamá dijo, cuando me retire, me voy para El Salvador y ahí puede estar viniendo cada seis meses. Se quedó aquí. Ya nos quiso ir. A Abigail Dill, gracias, solecito y mamá Gloria, a todos los, por sus oraciones, por Brenda. Sigamos orando por ella, porque se encuentra débil. Gracias. Ok, vamos a seguir orando por Brenda. Hoy vamos a hacer oración y a incluya la IMA. Ajá. Por Brenda y por lo que ustedes estén ahí pasando alguna situación de enfermedad o un familiar. Nosotros tenemos, pero, peticiones muchas que nos han puesto a nosotros, mis corazones. Estamos orando en las noches con mi mamá por mucha gente. Seguimos orando por ustedes, por lo que les llega también eso que anda dando. Y por cáncer que me han dicho de colon, una familia que toda está padeciendo de cáncer de colon. Una familia completa. Los tenemos en oración. Me recuerdo también siempre de Walter. Parece que es Walter Peña que tenía aquí un, este, cáncer de piel. Dijo que lo iban a operar, pero esta chica ya no se conectó con nosotros. No sabemos cómo siguió. Pero nosotros seguimos orando y sabemos que nosotros no hacemos nada. O sea, que el poder lo tiene Dios. Nosotros no lo vamos a orar por ellos, a interceder en estas peticiones de estas lindas personas. Con mucho, mucho gusto. Espérate, 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 démelo, démelo. Ay, ay, ay. Va, ahí están las cuatro pupusitas. Vamos a esperar que estén. Dice blogueras Sanzonateca. Aquí estoy esperando a mi entrevista para hacerme ciudadana de los Estados Unidos. De veras blogueras Sanzonateca. Ay, qué bueno. Miren, nosotros se nos pasó el tiempo y no nos hicimos. Mis hijas sí. Hasta mi yerno. Pero yo no me hice. ¿Ese? Ni mi esposo. Es que nos vamos a quedar para este año primero Dios. Meter la solicitud. Dice el mío. Y a estudiar. Se ha dicho. Se nos el tanque le gusta, dice. Ese. Ah, es que él quiere del cuerno. No le dé el pupusa, le voy a dar. Norma Sala, Dios la bendiga. Dice Rosario primero, muchas gracias. Mauricio García, salud desde Canadá. Mauricio. Casa de Provisiones, aquí anda el Omicron y la influencia, montón de gente enferma. Sí, ha habido un gran, este. Blogueras Sanzonateca. Qué bueno que Mamá Gloria decidió quedarse en los Estados Unidos. Aquí me gusta también. William Cárcamo. Aquí está William Cárcamo, mira. William Cárcamo. Victoria, que Dios me las bendiga por todas sus oraciones. Igual nosotros oramos por ustedes. Ya le di mi like. Gracias, William y Victoria. Muchísimas gracias. Siempre estamos acordándonos de ustedes también en las oraciones con mi mamá. Por las peticiones que ustedes han puesto por esa familia que están también muy malitos de cáncer de colon. Estamos orando que el Señor ponga su mano. Y sabemos que la fe mueve la mano de Dios. Así que pongamos nuestra fe y dámosle fe a Dios y decimos, no, es que yo no tengo fe. Porque a mí me han dicho. Es que la fe es suya. Sí, me dicen. Pero yo no tengo. Pero hay que pedir la fe. Señor, dame fe. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hay que pedirle fe al Señor para que las cosas, cuando nosotros las pidamos, sean hechas en el nombre de Él, mis corazones. Voy a empezar a sacar eso. Mauricio García, saludos desde Canadá. Lo que ya son sonatecas, pues primero Dios se haga ciudadana, solecito. Sí. Esa es nuestra otra meta para este año. Sonia Rivera, ¿cuándo va a ser nuevo conchilate, empanadas, frijol y de leche? Ay, Sonia Rivera tiene ganas de todo eso. Ay, yo también. Tengo días de no comer. Te la voy a traer. A las rodillas también oren por Carlitos, porque Chocó no tiene golpes graves. Por Carlitos Chocó y no tiene golpes, pero Chocó. Bueno, vamos a orar también por él. Que Dios ponga su mano sobre Carlitos. Miren, mi corazón. Teresa Martínez ya te dio tu like. Mauricio, saludos desde Canadá. Flor Guardado, una pregunta, solicito y la mamasa no le pone sal. No. Abigail dice, mamá Gloria no pronuncio los nombres de bicho, papás del bicho, para que no se le cancele el video. Bueno, eso dicen en otros canales. Es verdad, es verdad. Por eso le digo de aquello, porque ya la persona sabe de eso. De eso y cargamos amigos, que no se les olvide dejar sus likes. Hasta gracias Romínio y la China también estuvo muy preocupada. Así es. Teresa Martínez, bendiciones señora Gloria hermosa. Malú Kichen, bienvenidos a todos los que están llegando. Por favor, no olviden dejar sus likes y muchas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias. Mariso García, saludos desde Canadá. Mauricio. Bluguera son zonatecas. Estamos todos con antojos. Todos con antojos, miren. Salga Lidera, yo quiero una rico, rico, que rico. Miren. También. Bueno, aquí tienen las pruebas horarias. Mordidita. 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 Háganlo. Ya está. A esa le falta un poquitito. Pero vamos a leer los canales que están ahí porque son bien, bien importantes para mí, mis corazones. Mauricio García, doña, mandé unas 15 pupusas aquí a Canadá. Con gusto. Con gusto de las mandaras. Pero no se puede. Pero ahí les dejo mi receta. No crean que estoy aquí en vano parada. Estoy aquí. Esas pupusas son bien llenitas, dice Flor Guardado. Así es, Florcita. Estoy aquí para que ustedes hagan estas recetitas y me digan, no me vayan a decir, es que a mí no me sale. ¿Cómo que no le van a salir si aquí en vivo y a todo color se las estoy dejando? Tienen que salirle. Dice Carolina Mejía que le gusta tu pelo. Bodoquito de pelo. Gracias, Carolina. Bueno, mis amores. Bosque Goloso, ahí está. Primero en llegar. Muchísimas gracias, Celeste, por su apoyo. Hoy en este año también hemos comenzado con pie derecho, mis amores. Trabajando en este canal para todos ustedes, para que se sientan bien, para que tengan más recetas, más opciones de cocina. Así es que gracias, Bosque Goloso tiene su canal, mis corazones. Ella está allá en España, Islas Canarias. Ella tiene su video de comida fuerte, comida rápida y postres deliciosos. Así es que les invito a apoyar a esta chica muy linda. Ella se llama Celeste, el canal es Bosque Goloso, para que vayan los que no han ido. Yo ya fui, mi corazón. Así es que vamos y apoyemos. Empecemos con buenas acciones. Y esta es una buena acción, porque ellos son solecitos que me están apoyando a mí. Así es que debemos nosotros de apoyarlos también. Bien, la cocina de Rambo. Bloguera Sonzonateca. Bloguera Sonzonateca dice que está en Arizona y que se va a ir para El Salvador a hacer allá turismo. Globe de turismo allá en El Salvador, que es tan lindo mi país, mis corazones. Así es que cuando yo vaya a El Salvador y si ya se fue a Bloguera Sonzonateca, les vamos a decir que allá estamos también para ver qué hacemos. Dios me la bendiga, Bloguera Sonzonateca. Y les invito también a pasar por el canal de Bloguera Sonzonateca, que está también ella, pues necesitando el apoyo suyo, el apoyo mío. Para seguir en esto del canal de YouTube, se necesitan gente linda como ustedes, para que apoyen y crecer en estos canales. Así es que Vivo para Adorarte también es una chica linda en México. Está ella, hace tiempo nos dijo que está en México y que tiene su canal. Hay que apoyar también estos canales, mis corazones. Hay que apoyarlos. Así es que les dejo ahí Vivo para Adorarte. Adiós, mis amores. Así es que les invito a pasar a este canal y también al de Leti Ramírez, una señora muy linda que está en El Salvador haciendo videos bien, bien salvadoreños. Además de eso, también tiene videos de comida, tiene videos haciendo sandalias de mujer bien adornadita. Ya les he dicho en otras ocasiones, ayer también se los dije. Y les invito a que se suscriban con ella. Casa de Provisión es mi prima, está en Honduras. Casa de Provisión hay muchos canales, muchos. Pero mis corazones, ella solo tiene un video y para que ustedes puedan encontrarlo, pueden poner en la bocina. Casa de Provisión, mercado. Ahí ella está en un mercado que si estás ahí todavía, no me recuerdo cómo se llama ese mercado. Video del mercado, no sé qué, no me acuerdo. Medina parece, mercado Medina. Y ahí les va a aparecer. Si le ponen así bloguera, como es. Casa de Provisión, mercado Medina, les va a aparecer inmediatamente el video, porque solo ahorita está comenzando con un video. Así que les invito a pasar también con ella y que la apoyemos también. Cocinando con Eli. Con Eli es una linda, linda, linda amiga, hermana en Cristo. Eli está en El Salvador, tiene un canal que ya llegó a sus 100,000 suscriptores. Gracias a Dios. Y ella es muy linda, muy amable, muy amorosa con todos ustedes, con los que son sus suscriptores. Yo sé que tengo muchos, yo que son de Eli también. Así que ella es muy linda. Les invito también a pasar al canal de Eli. Tiene comida muy, muy típica salvadoreña. Así que les invito a pasar. Y la cocina de Rambo también. La cocina de Rambo es otro canal. Mi corazón. Se mete aquí a los en vivos. Entra a los en vivos. Y también podemos apoyar a la cocina de Rambo. Bueno, mis corazones, vamos a hacer una oración. Mire, si usted cree en Dios, si usted le gusta orar, si usted cree que Dios tiene poder, Oremos, únase con nosotros a la oración. Han pedido oración, han pedido oración. ¿Por qué han pedido? Porque tienen fe en un Dios sanador. Dios todopoderoso es Dios sanador. Dios de lo imposible. Dios de los milagros. Dios de maravillas. Dios poderoso. Dios de maravillas. Así que a Él, por Él, yo estoy respirando. Por Él yo abrí mis ojitos. Por Él yo me levanté de mi cama. No fue por mi fuerza, sino que fue por la misericordia de Dios que dice su palabra. Que cada día son nuevas sus misericordias. así que por él estamos levantaditos y fortalecidos así que también los que han sido sanados que están diciendo ahí que salieron del hospital gracias y gloria a Dios porque pues todavía están para contar y para agradecer a Dios que les pasó eso pero que sí sanaron, gracias a Dios así es que mis amores, yo voy a orar dice aquí Lilian Santos Lilian Santos es la que tiene del hígado del hígado, que le detectaron en el hígado que está mal el hígado Brenda es la que la ¿cómo? ¿qué? Brenda, esa es la que le detectaron del hígado la mamá de Brenda no esta es la que pidió por Lilian ¿quién? esta ya la borré no, Livieta Livieta, esta gloria hizo bola mi corazón orar por todos miren, Lilian Santos y Brenda puso aquí yo creo que Brenda pidió por Lilian Santos que era su mamá o no sé si Lilian Santos pidió por Brenda que es su mamá yo no entiendo allí si puede mandarlos ahorita inmediatamente ahí al final que mi mamá lo lea ¿por quién vamos a orar? y Livieta que pidió oración por su mamá ella es doña Chayito yo la conozco a ella yo he ido también allá al negocio donde ellos tienen este negocio de fajas ya les dije de las fajas colombianas yo fui con ellas las conocí a ellas su hermana, su mamá que son unas personas bien bien lindas y vamos a orar ahorita por estas lindas personas y también vamos a darle gracias a Dios por la persona que salió del hospital ya libre de esa enfermedad mis corazones así es que vamos a orar por Lilian Santos y por Brenda yo no sé quién es la que necesita la sanidad pero yo pienso que todos necesitamos una sanidad ya sea del alma del corazón y una enfermedad que nos haya llegado así es que mis corazones yo voy a cerrar mis ojitos porque miren aquí tengo bastante distracción está el aro está en un colador ahí colgado tengo unas cucharas tengo muchas cosas ahí y quiero que mis ojos estén nada más conectados en la oración si yo estoy viendo ahí quizás no voy a poder orar bien pero no es obligación podemos orar nosotros con los ojos abiertos si podemos orar no yo no les vengo a traer algo que no ustedes van a poder hacer no 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 podemos orar con ojos abiertos con ojos cerrados a mí me encanta orar con ojitos cerrados así es que si usted está ahí conéctese cierre sus ojitos si quiere y oremos por estas lindas personas si usted también tiene una necesidad póngasela ahí a Dios porque Dios le va a ayudar oremos en esta tarde Padre que estás en los cielos Padre que estás en gloria delante de tu presencia venimos en esta linda tarde Señor dándote la honra la gloria y la alabanza porque sólo a ti te pertenece gracias Padre por estas lindas personas que están aquí al frente mío Señor amado creyendo en que tú eres un Dios de poder un Dios maravilloso ellos tienen fe que tú vas a obrar salud a sus familiares a todos los que están necesitados si hay ahí personas de las que están conectadas que también necesitan una sanidad sólo tú Padre mío puedes obrar con ese amor que tú tienes con esa mano sanadora Padre de gloria venimos dándote gracias Señor amado por esta linda chica que salió del hospital que estaba muy mala Señor amado y oramos por ella ya ahora salió dándote gracias Padre por ella porque ha sido sanada ha sido ya libre de esa enfermedad te agradecemos mucho Señor por eso la gloria es para ti en todo tiempo en todo momento y ahora venimos suplicando Padre de gloria por Lilian Santos o Brenda Señor que están mal del hígado yo no sé Padre Santo qué es lo que está sucediendo ahí pero tú ya lo sabes porque tú eres un Dios maravilloso y poderoso que conoces todo de tus hijos Padre de gloria la ponemos en tus manos de poder en tus manos de amor a Lilian o a Brenda Señor para que tú la sanes en esta tarde Padre de gloria que llegues con tu mano sanadora con ese favor Señor a ese hogar a esa familia sanando Padre liberando todo dolor todo cáncer toda angustia todo lo que hay ahí Señor amado yo no sé qué es lo que hay pero tú sí lo sabes Padre de gloria todo lo que esté estorbando sea Padre por el poder de tu palabra sanado ahora Padre glorioso pedimos también por Doña Chayito la mamá de Liviet que está bien mal de salud no sabemos qué es lo que tiene pero tú que todo lo sabes sí sabes qué es lo que ella está adoleciendo pedimos que pongas tu mano poderosa sobre Doña Chayito Padre de gloria y ella sea sanada sea fortalecida su cuerpo Padre de todo mal de toda enfermedad de todo dolor toda fiebre sea lo que sea se ha arrancado ahora Señor también pedimos por todos aquellos que están allí Señor que no pudieron dar decirnos qué es lo que están adoleciendo tú lo conoces si hay alguien que está estorbado de salud Padre Santo que tu mano sanadora llegue sobre ellos sobre sus hijos sobre sus familiares y que tú puedas obrar grandemente en estas personas lindas Padre de gloria gracias te damos desde ya por lo que vas a hacer Padre porque aunque no no lo podemos Señor este ver Padre de gloria pero podemos sentir Señor que tu sanidad llegará Padre de gloria a estas personas lindas que están creyendo en ti por William Cárcamo Señor y Victoria Padre de gloria que ha puesto su petición por esta familia que están con con cáncer de colon todos en la familia te los ponemos en tus manos de misericordia porque solo tú puedes obrar Señor cuando el médico dice que ya no hay Señor una medicina tu mano poderosa se mueve así que te damos desde ya las gracias por ese favor por esa sanidad que tú vas a hacer te bendecimos te damos honra gloria y alabanza solo a ti Amén Señor y Amén Padre gracias Señor créalo mis amores que Dios va a obrar usted tiene fe Dios obrando dice su palabra que aquel que clama es el que recibe todo el que invoca el nombre de Dios ese va a recibir mis corazones ¿por qué? porque estamos teniendo fe y estamos creyendo que hay alguien alguien poderoso alguien majestuoso que está en nosotros en este mundo esa persona tan linda mis corazones que vino a nacer que vino a vivir aquí en este mundo y que después dio su vida por usted y por mí así es que mire eso es algo maravilloso mis corazones y yo ya no me pude conectar el 24 porque quería más de eso también porque a veces mis corazones nosotros celebramos decimos navidad 24 navidad pero nos preocupamos por la cena por la pachanga por el estreno y por los regalos por eso nos preocupamos pero de verdad lo importante es que Dios que Jesús nazca en el corazón suyo en el corazón mío que nazca en nuestros corazones para que este nosotros podamos vivir una vida santa y agradable delante de nuestro padre eso es lo importante no es la navidad miren ahora se ha hecho esto propaganda se ha hecho este comercio de todo eso pero lo importante es saber qué es lo que usted va a celebrar qué es lo que yo voy a celebrar yo voy a celebrar aunque no sabemos qué día el señor nació no sabemos qué día Jesús nació pero lo que sí sabemos verdad que él nació y que por él usted y yo tenemos ahora vida así que eso es lo que yo les quería decir y yo no me pude conectar y no me pasaba que no me pude conectar ese 24 para hablarles y decirles esto aunque ya es enero ya es otro año no importa pero es importante que nosotros lo sepamos que qué es lo que nosotros celebramos mis corazones así es que gracias muchísimas gracias por haber estado conmigo en este en vivo si usted tiene necesidades déjenmelo saber en los comentarios también con nombre qué es lo que tienen nosotros con mi mamá tenemos eso de que oramos por las personas también le damos ahí a los pastores a los hermanos conocidos que sabemos que también les gusta orar les ponemos las peticiones se las damos para que oren también y ya saben ustedes mis corazones que entre más personas oran el lazo de la oración se hace más fuerte y pues dios va a cumplir su propósito y la gloria sea el todo tiempo para él yo me despido de ustedes dándole las gracias por haber estado ahí cuídense mucho dios les ama bye solecito los quiero mucho mis amores besotes y abrazos para todos ustedes mañana otro en vivo otra recetita práctica y deliciosa bye bye